Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Bruto y estamos en una nueva noticia de Xbox One Y es que atención porque Microsoft nos muestra en vídeo la próxima actualización de la consola Llegará en octubre y hoy ha sido cuando Microsoft ha distribuido un nuevo vídeo sobre esta actualización Prevista para principio de mes de octubre y que seguirá mejorando la consola con nuevas opciones y ajustes Si hay algo a lo que aplaudir a Microsoft es que constantemente está actualizando la consola Siendo la información bastante clara y bastante concisa y eso es de agradecer, la verdad es que muy bien Hay un 10 total y que novedades habrá, pues bueno, tendremos una mejora total en las aplicaciones acopladas Y en el Snap Center que nos dará un acceso mucho más rápido y cómodo a los amigos, los mensajes, la grabadora de vídeo Aplicaciones que también se actualizarán, la hora y la batería También se introducen mejoras relacionadas con la reproducción desde streaming de LNA y con la reproducción de MKV Ya sea desde los mencionados servidores multimedia o desde dispositivos USB Se introduce también compatibilidad con el sintonizador de televisión digital de Xbox One Que recordemos se lanzará al día 21 del mismo mes de octubre en nuestro país Además, Smart Glass podrá recibir imagen de la televisión en streaming y funcionar como mando Por último, se puede asignar accesorios a perfiles concretos Actualizar dispositivos individualmente Hacer vibrar un mando para poder encontrarlo Y ocultar juegos de la lista listos para instalar Así que en la fuente de la descripción tenéis el vídeo completo Espero que lo disfrutéis, ya sabéis, como siempre, informando la última Like y favoritos Y hasta la siguiente ¡Chao!